El segundo episodio de La Casa del Dragón realmente me ha dejado un nudo en la garganta. El tema de los gemelos ha dominado este capítulo, y para poder extenderme con total comodidad he de advertir que en este video habrán spoilers, y no porque me haya encantado el libro y lo haya leído, sino porque vi esta animación hace mucho tiempo de La Danza de los Dragones. Acá se cuenta todo el desarrollo de lo que veremos en este proyecto de HBO, por lo tanto entiendo si no te quieres spoilear, pero si como yo hace tiempo viste este cortometraje, serás consciente de algunas cosas que ocurrirán en el futuro, y no por el simple hecho de que se adapte tal cual en los libros, sino para entender el lenguaje visual de lo que se presenta en pantalla. Es por eso que conocer cierto evento del futuro es importante para poder entender la idea que te quiero compartir vista con los gemelos Errik y Arrik, por lo tanto advierto de spoilers. Este capítulo nos presenta el descenso de la cordura de El Bando de los Verdes, llevando a cometer varios errores y todos partiendo desde que mandan a Errik a hacerse pasar por su hermano Arrik, el cual está en el bando de Rhaenyra, con los negros. Esa es la gran idea de Christon Cole para asegurarse que no sea un traidor, que se haga pasar por su hermano y que vaya a asesinar a la princesa. Esto para ajustar cuentas por lo ocurrido con Yahaerys, el hijo del rey. También esto provoca que Aegon Targaryen despida a su abuelo, Otto, como mano del rey. Anteriormente, Otto había escuchado de su hija como consideraba que los dioses le castigaban con la muerte de Yahaerys. Le castigaban por la relación prohibida que está teniendo con Christon Cole, el cual recibía el reclamo de Aegon de que estaba haciendo en el momento en el que entraron a la Fortaleza Roja. Estaba en cama, pero no supo en qué cama. Acá se creó un paralelo importante en el descenso a la locura Targaryen, que es de suma importancia al final de Juego de Tronos. También se creó un paralelo entre la princesa Helena, Rhaenyra, Aegon y también Rhaenyra, su contendiente al trono, ya que ellos están experimentando justo lo mismo. Y como te mencioné, la temática principal son los gemelos. El negro y el verde no son simples colores para la serie, son los colores de los últimos dos dragones de Daenerys, Rhaegar, el verde, y Drogon, el negro, el último legado de la casa Targaryen. Hay que recordar cómo este final también tiene inspiración de lo visto en este Blu-ray. Por lo tanto, el hecho de entender el final de Juego de Tronos es también entender cómo el final y el inicio de la caída de la casa Targaryen están entelazados. Hay muchos detalles que conectan lo ocurrido con Daenerys y con lo que va a pasar en la casa del dragón. Un momento inolvidable fue ver a Daenerys totalmente apagada en el cuarto episodio del final de Juego de Tronos. Ese luto como madre y jinete de dragones se ve explorado en este spin-off. Este episodio me parece que conecta a Daenerys, Rhaenyra y Helena de una manera excelsa. La figura de la madre es importante en este lore. Ambas experimentan la pérdida de sus hijos, lo cual también es un dolor divino de la Virgen María. Acá se ve el paralelo entre Aegon y Daemon, siendo que Helena no encuentra el apoyo que encontró Rhaenyra en su pareja al momento de experimentar esta pérdida. En este capítulo en específico, las escenas importantes de Rhaenyra ocurren en su habitación, que es el momento clímax cuando se revela que el hermano es el que intentará asesinar a la princesa. Y también cuando vemos a Helena pasar por su luto y no querer enfrentar los pecados de su madre, la cual se adjudica a la culpa de lo ocurrido con su pequeño nieto. El enfrentamiento de los gemelos, por sí solo, está cargado de tensión desde su construcción. Yo no he leído los libros y no tenía idea de lo que iba a ocurrir y me llevé una gran sorpresa. Realmente, estuve todo el tiempo expectante de cómo se iba a desarrollar esta situación. Ahora, dentro de esta escena, se esconde un subcontexto o un presagio, un aviso terrible de lo que está por ocurrir con dos personajes principales. Errik usurpa el lugar de su hermano Arrik en la guardia de Rhaenyra, llevando a cabo la venganza de Aegon, que no quería ser visto como débil y buscaba la cabeza de la princesa a toda costa, llevando a cabo este atentado, el cual es detenido por su propio gemelo. Pero ambos tendrán que jugarse la vida arriesgándose por la princesa Rhaenyra, situación que le planteaba Arrik anteriormente a Daemon, que es lo que deberían hacer cuando la familia real se alzan el uno contra el otro. Ambos hermanos se llevaron a inmiscuir en este conflicto separándose, no querían asesinarse y al final un te quiero salió de los labios de ambos gemelos. Al momento de asesinarse el uno al otro, se dieron cuenta que el enfrentamiento de la familia real realmente no valía la vida de su hermano, de su reflejo, de su otro yo. El terrible destino de ambos gemelos es un presagio de lo que ocurrirá con dos personajes. Aemon y Daemon Targaryen, tío y sobrino, acabarían con la vida uno del otro y también de sus dragones Vhagar, la última criatura de la conquista de Aegon el Conquistador, y Caraxes. Ambos se asesinaron simplemente por el hecho de la guerra, sin ningún motivo. Ambas criaturas hermosas hundiéndose en el fondo del lago de Horenhold. Daemon atravesó el ojo que le quedaba a su sobrino y así terminaron las vidas de ambos, la vejez asesinando a la juventud como asesinando su reflejo joven. Durante el octavo episodio de la primera temporada, durante la cena, me parece que Daemon puede verse a sí mismo en Aemon y su manera de ser canalla al momento de hacer el brindis por los bastardos Strongs, sus sobrinos, con quien tenía una gran enemistad, enemistad que se terminó pasando a su tío Daemon, ya que él acabó con la vida de Lucerys, su sobrino, siendo que esto también terminó equilibrando la balanza. Todas estas muertes parecen ajustarse a la visión de Otto, cómo está molesto de cómo los Targaryen hacen lo que quieren. Pero esto, este descenso a la locura, este quemarlo todo y reinar en las cenizas, es algo que no pueden evitar. Es por eso que se dice que cuando nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda. Ahora los Hectywer experimentan cómo la moneda cae del lado que quiere, sin importar que esté hecho con su metal y su propio oro. La moneda tiene una cara por sí misma, la cara del fuego y la sangre. Por su parte, lo que le espera Rhaenyra no es más agradable. Al contrario, es más de esta locura que poco a poco se irá intensificando, como un fuego que irá quemándolo todo hasta dejarlo en las cenizas que fueron la Daenerys que vimos, como el ciclo de los Targaryen está condenado a repetirse, como la misma moneda y la misma cara se asoman sin importar cuántos años pasen. Es por eso que me parece importante cómo el desarrollo de Houses of the Dragon toca esos temas incómodos del final más polémico de la televisión, de Juego de Tronos. Cómo el descenso a la locura Targaryen siempre ha estado ahí. Cómo la muerte siempre ha estado coqueteando con el fuego de la vida. Gracias por ver este video.